Un fuerte sismo de magnitud 6,4 SACU de México. El sismo se sintió en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y otros. El epicentro del sismo se encontró localizado a una profundidad de 131 kilómetros, a 46 kilómetros del municipio Isla, en el estado de Veracruz, según el Servicio Sismológico Nacional, SSN, de México. Los primeros informes del SSN situaban la magnitud del temblor en 6,7 y su epicentro a una profundidad de solo 10 kilómetros. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, el sismo alcanzó una magnitud de 6,3, con su epicentro localizado a una profundidad de 95,1 kilómetros. Actualidad 2014